Bueno, un testimonio que había recorrido todo el mundo a través de distintas plataformas. Guillermo Pérez Roldán había quedado en el olvido. No él, terminó su carrera, instalado en Chile, pero se le ocurrió contar y hacer una catarsis que le hizo bien a él y a su familia. Los castigos físicos y psicológicos que, según sus dichos, recibió de su papá Raúl. Bueno, a partir de ahí, muchas voces en contra de Raúl Pérez Roldán, que era el padre y entrenador de Guillermo Pérez Roldán. Pero nosotros en América estamos en comunicación con Hernán Chousa, que fue alumno por los años 80 de Raúl Pérez Roldán. Hernán estuvo un mes en esa escuela de Tandil, donde salieron también grandes tenistas, el club independiente, y también fueron alumnos sus hijos, pero ya con el negro Gómez. Bueno, Hernán, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Ben? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias por el llamado. Bueno, Hernán, ¿por qué decidiste salir a hablar y de alguna manera a bancar o defender a Raúl Pérez Roldán? No, yo simplemente escribí un posteo hoy en Facebook e Instagram, acerca de mi experiencia ahí en Tandil, sobre todo por el tema este del documental. Lo que creo es que lo que contó Guillermo lo sabían muy pocas personas, no creo que más de dos o tres, porque no solo me sorprendió a mí que yo viví 15 días en esa casa, sino también a otras personas que fueron capitanes de Copa Dave y estuvieron con él, que lo han convocado a Guillermo. Sí, la escuela de Tandil siempre fue dura, fue un entrenamiento áspero, muy abrasivo, pero tuvo sus buenos resultados porque Tandil sacó grandes tenistas. Entonces, yo no creo que en otro lado hubieran salido tanta cantidad de jugadores de no haber sido por ese método. Hernán, sí. A ver, vamos a pararnos ahí para pimponear un poco, porque ya entramos en la polémica. Ásperadura. ¿A qué te referís? ¿A qué tipo de docencia te referís por parte del padre? Que en aquel momento vos decías que lo estás naturalizando, pero Guillermo Pérez Roldán no. Pero hay otro vínculo ahí. ¿Cómo les enseñaban tenis? No, lo que se refiere a Guillermo es al vínculo padre-hijo, más que a la relación entrenador-jugador. Yo viví entrenador-jugador y era obediencia 100%. Raúl decía A y era A y no se discutía y él tenía siempre la última palabra y era de una abrasión, por ejemplo, física en el sentido de a ver, hacemos control con una pelota, la tiramos a la red, la vamos a buscar, la tiramos al parque, la vamos a buscar y volvemos. Pero vamos con una pelota. Entonces vos mentalmente te haces durísimo. Si vos lo ves a Guillermo, Guillermo estuvo 13 del mundo y no tenía condiciones físicas ni técnicas para estar ahí y eso lo suplía con toda una base de entrenamiento y fortaleza mental que los otros no tenían. Entonces el entrenamiento era duro. Ahora, esa relación árida padre-hijo de golpes, capaz que algún intento de suicidio de él, que eso no se sabía para nada en su momento. Pero a ver, seamos sinceros, yo tengo 50 años, me comí algún golpe a un sopapo de mi viejo y vos, Guillermo, capaz que también, no sé. Pero en ese momento... Pará, 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 que te interrumpo, no. Un sopapo de comías. Mi viejo nunca me levantó la mano, te voy a decir. Pero el problema es que sos padre y entrenador, porque si vos sos padre... A ver, porque no quiero dejar pasar. Ni mi viejo ni mi vieja nunca me levantaron la mano, no era una forma de docencia, aunque probablemente en nuestra época estaba naturalizado. Hago este paréntesis para no entrar a lo mejor en una simplificación de que todo el mundo aprendía de esa manera. Pero dale, seguí, seguí, por favor. No, 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 no es un tema de aprendizaje, es un tema, bueno, capaz que está bien. Pero el tema es que cuando vos sos entrenador y padre a la vez, vos es como que los roles se confunden. Mirá, el otro día viste que Serena estaba en Nueva York y le hicieron todo un homenaje. Estaba la hermana, estaba la mamá, pero no estaba el papá. Y el papá tuvo mucho que ver en el TSN. Y si vos viste el documental o leíste el libro de Richard Williams, él la hacía entrenar en una cancha donde se traidiaban drogas. Vos me decís, y casi que es una cuestión de abuso. Pero si no hubiera pasado por ese lugar Serena, hoy no estaría donde está. Entonces, yo no digo que eso hace falta en todos los casos. Bueno, mientras retomamos el contacto de Hernán, lo que tenemos que decir... Es polémico lo que está diciendo. No, es muy polémico porque además no nos olvidemos que hay una denuncia, pero lo decimos porque es importante decir esto, una denuncia judicial, tanto de Graciela Pérez como de Guillermo Pérez Roldán, donde habla de administración infiel, donde habla de lavado de activos. ¿Nos estás escuchando, Hernán? Bueno. Y lo que se vio en el documental que tiene que ver con el maltrato físico. Claro, lo que él dice es que no se daba cuenta tal vez de estas cosas. Después le vamos a preguntar porque él tuvo la oportunidad de vivir durante 15 días con la familia. Y es algo que también coincide en muchos. Ellos dicen, nosotros no nos dábamos cuenta que había situaciones de maltrato. Ahí creo que volvió. A ver, Hernán, ¿estás? Acá estoy, acá estoy. Claro, yo lo que digo es que es un poco más grave. ¿Por qué? Porque le pegó una trompada y le sacó los dientes, porque lo estafó, lo estafó con el dinero, lo dejó, digamos, prácticamente seco. O sea, estamos hablando de cosas más graves. Pero está bien también que compartas tu percepción porque vos fuiste alumno y esta es tu palabra. No, mira, a ver, Guillermo siempre tuvo la mejor con nosotros y nosotros, a ver, en términos de tenis no existíamos. Al lado de él, él estaba 80 TP del mundo y nosotros éramos nada. Nos atendía como el mejor y yo estuve en la casa de él y la verdad que siempre tuvo buena onda con nosotros. Y es más, cuando nos encontramos en un torneo afuera, por alguna de esas casualidades, siempre buena onda. Y lo que pasa, a ver, cuando vos entrenás y después empiezas a administrar los bienes del producto, el producido de una carrera, capaz que Raúl no estaba preparado para hacer eso. Entonces, bueno, él cometió errores, no se arregló bien. Bueno, del potro ha tenido el mismo problema. Sí. El padre cometió errores. Hernán, digo, a ver, para no desviar el foco, vos dijiste algo que me sorprendió, ¿no? Que Guillermo Pérez Orlán no tenía aptitudes para ser un buen tenista. ¿Y qué esto vos estás queriendo decir que lo logra a partir de este método tan férreo y criticado de su padre? Mirá, a ver, quiero decir algo que capaz que suene no peyorativo, pero es algo que para valorar. Guillermo, estando flaco, ya lo veías gordo. Entonces, mover ese físico ya le costaba un montón. Y Guillermo te ganaba desde la parte física. Vos lo veías venir y ya te daba miedo por todo lo que representaba a él. Entonces, te tiraba el camión encima y sacaba partidos que otros no podían sacar. Y él tenía un método. El método, él entraba, salía y le pegaba de los dos lados como si fuera la última vez. Entonces, eso es producto del entrenamiento. No es magia. No es que un día te levantás y ganás. El deportista de élite tiene muchas horas atrás. Lo que pasa es que uno ve la punta del iceberg cuando vos te levantás la copa y la verdad está en todas las horas de entrenamiento que tuviste previas. Entonces, es una cosa y la otra. O sea, las cosas vinieron juntas, vinieron mal barajadas. Está bien. Él lo revela capaz que un poco, con 20 años de demora, capaz que lo hubiera podido decir antes o capaz que ahora se sintió con posibilidad de decirlo. Se pudo sacar ese tema encima porque él tenía un... Hay un tema de poder ahí. O sea, él dependía del papá en el sentido de que él acataba todo lo que le decía. Entonces, bueno, es muy difícil romper ese vínculo. Romper con el papá de esa forma es difícil. Entonces, bueno, pero esas cosas que él contó, yo creo que las había muy poca gente. Muy poca gente porque es muy difícil saber todo eso que él dijo. Ahora, Hernán, ¿cómo es tu relación hoy? Si es que seguís teniendo contacto con Raúl Pérez Roldán, porque lo que se percibe de acá es que le tenés un poco de respeto o al menos cariño. Sí, le tengo cariño porque, a ver, yo cuando fui, fui con 15 años y no ganaba un partido y cuando salí de ahí me puse de tres del país. O sea, algo me aportó. Pero me aportó toda la familia. La esposa Liliana cuando me pidió en la casa y Franco Rabin que también vivía ahí. O sea, era todo... Era una especie de Richard Williams de hace 30 años. A ver, Hernán, ¿vos podrías decir lo mismo que Guillermo Pérez Roldán pero poniéndolo en una connotación positiva? ¿Se entiende lo que digo? Guillermo Pérez Roldán lo dice como un padeciente, como alguien que lo sufrió. ¿Se entiende? Y vos podés decir, la verdad, a mí me hacía correr, me volvía loco, físicamente, pero hoy le agradezco eso. El final de Pedro Roldán es, hoy yo no le agradezco esto. Lo tuve acá durante mucho tiempo y recién ahora lo puedo hacer catarsis. Sí, pero Guillermo lo tuvo de padre. O sea, como entrenador, como entrenador, Guillermo lo valora. Eso es por lo menos lo que leí. Lo que él no lo valora es como padre. Yo no tuve a Raúl como entrenador, yo no lo tuve como padre. Claro, que la otra mitad es la más brava. No, la del... Claro. Y sí. Según el relato de Guillermo. Guillermo rescata a la entrenadora porque Raúl no jugaba al tenis. Raúl creo que vendía flores. Fue a tomar el placa y de ver este lo chico. El maestro de Vilas fue sacando información y armó un equipo de cuatro campeones. David, Pérez Roldán, Tarabini y Mariana. Cuando nadie viajaba y nadie dejaba el colegio a los 12 años para ir a jugar al tenis. Pérez Roldán tiene dos Roland Garros Juniors ganados en un momento donde eso valía la pena, no como ahora, que no es tan relevante. Ahora, Hernán, ya que mencionas a Mariana, porque hay dos reacciones completamente distintas de dos chicos que fueron hijos, que son hijos de Raúl Pérez Roldán, Guillermo Pérez Roldán y Mariana Pérez Roldán. Y los dos fueron alumnos. ¿Vos la conocés a Mariana? Porque ella está procesando la situación de una manera completamente distinta a Guillermo. Sí, la conozco a Mariana. Y es más, cuando estuve 15 días entrenaba bastante con ella, porque Franco estaba lesionado. Y la verdad que la mejor onda. Viste cuando son buenas personas. O sea, Guillermo, Mariana, buenas personas y que no tienen maldad. La gente que no tiene maldad, que hacía su trabajo y concibió cosas muy locas para la época. Y Mariana, es más, me la encontré hace 10 años en un torneo de menores que yo acompañaba a mi hijo. Le pregunté por el papá y me dijo no hablo con él. Le pregunté por la mamá, tampoco hablo con ella. Bueno, uf, estaba en un momento difícil. No sé cómo lo procesó ahora. ¿Cuánto hace que te la encontraste? Perdón, porque en ese dato me perdí. ¿10 años? 10 años, 12 años, sí. Ella había vuelto de Italia, estaba en Tandil, que estaba retomando la parte de enseñanza del tenis. Que en Tandil, en realidad, esa enseñanza la retomó el Negro Gómez y Mario Bravo. Ellos continuaron con la escuela de Tandil de una forma igual de dura, pero técnicamente un poquito más prolija, con más conocimiento, porque tenía más conocimiento por el tiempo. Hernán, ¿vos mandarías un hijo tuyo a la escuela de Raúl Pérez Roldán o con ese método hoy? Yo lo mandé. Claro, mandó a sus hijos. Mis hijos, cuando tenían 11, 10 años, los subí un día a las 4 de la mañana y los deposité en la 1 de Tandil a las 8 a empezar a correr y fue lo mejor que les pudo pasar. El método funciona y no es que sea nada revolucionario, pero es como que vos te metés en un grupo que están todos en la misma, ¿viste? Nadie tira la raqueta, nadie grita, todos corren atrás de la pelota y la tiran adentro, punto. O sea, funciona así. ¿Tus hijos cuántos años tienen hoy? No, hoy tienen 24 y 23, dejaron de chicos, justamente porque yo me equivoqué como padre, a los 15 de mi hijo mayor, que la verdad que jugaba muy bien, decidió dejar y él fue el que me puso el freno a mí. Porque uno... Pero Hernán, a partir de esto que pasó con Pérez Roldán, ¿no te dijeron, viejo, no sabés lo mal que la pasábamos ahí adentro nosotros? ¿No te lo dijeron? No, 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 para nada. O sea, ese método de entrenamiento es muy bueno y funciona. Pero lo que yo te quería decir es que yo como padre repliqué el modelo de mi padre hasta que mi hijo a los 15 años dejó de jugar. Y ahí como que te empezás a dar cuenta. Ese es el click que capaz que no pudo hacer Guillermo y bueno, no prosperó. Bueno, muchísimas gracias Hernán por tu testimonio. Un testimonio completamente distinto. Que no la hace políticamente correcta Hernán, podría decir no, la verdad. Y eso es ponderable en el medio de una polémica que se ha generado a partir de lo que dijo Guillermo. No, no, no.